hola amigos estamos acá nuevamente con otro vídeo nuestra lectura de los salmos en la nueva versión internacional salmo 28 28 28 salmo de davide a ti clamo señor a ti clamo señor roca mía no te desentiendas de mí porque se guarda el silencio ya puedo contarme entre los muertos otra vez a ti clamo señor roca mía no te desentiendas de mí porque se guarda el silencio ya puedo contarme entre los muertos oye mi voz suplicante cuando a ti acudo en busca de ayuda cuando tiendo los brazos hacia tu lugar santísimo cuando tiendo los brazos hacia tu lugar santísimo no me arrastres con los malvados con los que hacen iniquidad con los que hablan de paz con su prójimo pero en su corazón albergan maldad págales conforme a sus obras conforme a sus malas acciones págales conforme a las obras de sus malos dale su merecido ya que no toma en cuenta las obras del señor y lo que él ha hecho con sus manos él los derribará y nunca más volverá a levantarlos bendito sea el señor que ha oído mi voz suplicante el señor es mi fuerza y mi escudo mi corazón en él confía de él recibo ayuda de él recibo ayuda mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias el señor es la fortaleza de su pueblo y un baluarte de salvación para su ungido salva a tu pueblo bendice a tu heredad y cual pastor guíalos 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 por siempre final de nuestra lectura del salmo de davide salmo 28 que dios bendiga a todos ustedes muchas gracias por mirarme sigue para más dale like chao chao bye bye